¿Qué es la reforma constitucional? Sobre las jubilaciones, nosotros, el Partido Socialista, somos partidarios de aprobar la reforma constitucional. La reforma constitucional lo que va a garantizar, en caso de aprobarse, son tres principios que nos parecen de absoluta justicia. En primer lugar, que la jubilación o pensión mínima sea igual al salario mínimo nacional. O sea que ninguna jubilada o pensionista cobre menos de un salario mínimo nacional por concepto de lo que le corresponda. Sabemos que con un salario mínimo nacional nadie va a tirar manteca al techo, pero por lo menos estamos hablando de mejorar un poco los mínimos y de ligar con justicia la retribución de los trabajadores en actividad con la retribución de los trabajadores que se jubilaron, pero que forman parte de la misma clase de trabajadores y que tienen también derecho a tener un ingreso decoroso. Entonces, ese es un concepto que de aprobarse quedaría establecido. Jubilación, nadie podrá percibir por jubilación o pensión menos de un salario mínimo nacional. La segunda cosa es volver a que uno con 60 años de edad, si tiene 30 de servicio, pueda jubilarse. Elevar la edad jubilatoria de manera generalizada, como se ha hecho, no es una solución. Hay actividades donde una persona ya... Fíjese que hoy en nuestro país hay un seguro de paro, una suerte de seguro de paro a partir de los 58 años, que uno puede estar dos años en el seguro o hasta que configura causal jubilatoria, porque se reconoce que a esa edad es muy difícil conseguir trabajo. Entonces, nosotros, cuando le sacamos la posibilidad a las personas de jubilarse a los 60 años, a un sector de la población la estamos condenando a vivir de la caza y de la pesca, ¿verdad? Porque no va a tener trabajo, no lo va a conseguir y no va a poder acogerse a la jubilación cuando ha aportado durante muchos años. Entonces, nosotros queremos retornar a el derecho que teníamos de poder jubilarnos a los 60 años si tenemos 30 años de servicio. Y la otra cuestión que quedaría consagrada en la Constitución si se aprueba la reforma es que se terminaría con el régimen de la SAFAP, que ha sido un régimen muy malo para las trabajadoras y los trabajadores y que a los únicos que le han servido es a los bancos que son dueños de la SAFAP que han tenido ganancias de millones de dólares con ese dinero de los trabajadores. Porque por cada 10 pesos que le descuentan a una trabajadora o un trabajador y para la SAFAP, 2 pesos se los queda la SAFAP. 2 pesos, solo 80 pesos van para lo que será mañana esa pensión, esa renta vitalicia que se nos va a pagar de acuerdo a la cantidad de dinero que se fue depositando, se nos fue descontando y depositando en la FAFAP. Tomando en cuenta Núñez... Y lo que se paga es poquísimo, ¿verdad? El 80%, o sea, ahora no tengo las planillas de los datos, pero el 80% de las personas... O sea, la jubilación promedio que se percibe por la FAFAP son de unos 8 o 9 mil pesos, ¿verdad? Promedio, diga. O sea, que es muy paupérrimo lo que... El resultado jubilatorio ha sido muy malo. Tomando en cuenta esta situación que usted analiza, ¿no se tiene que empezar ya también a discutir el acceso a una renta universal como ya se está analizando en diversas partes del mundo? Bueno, el acceso a la renta universal, sin duda que nosotros somos partidarios de que se discuta y se analiza y tendría que ver con el tema de las pasividades, pero también tiene que ver con el tema de la pobreza y de la pobreza infantil, ¿verdad? Nosotros necesitamos abordar y resolver el problema de la pobreza y darle una oportunidad real a todas las niñas y los niños de tener una alimentación, una salud, una vivienda y una educación. Eso también es una gran estrategia de lucha contra la violencia y contra el delito y contra el crimen organizado, porque el delito y el crimen organizado se nutren también de personas que no han logrado encontrar en la economía formal y en el funcionamiento regular de la sociedad una oportunidad de desarrollo y que su única alternativa termina siendo el delito. Y bueno, nosotros como Estado y como sociedad tenemos que procurar resolver ese problema. Entonces la renta universal para todos sería una política posible, digamos. Nosotros creemos que hay que abordar este problema por otros mecanismos, ¿verdad? También, que tiene que ver, por ejemplo, con la mejora salarial. Durante los 15 años que el Frente Amplio estuvo en el gobierno, el salario mínimo nacional siempre se fue incrementando un poquito más que la inflación, un poquito más que el conjunto de los salarios, para ir elevando el piso. Pero durante este gobierno esa política se terminó, como también se terminó la política de mejorar las jubilaciones mínimas. Se tuvo una política para tratar de que quienes ganaran menos pagaran menos impuestos y sí, reforzar un poquito la carga tributaria hacia los que tienen más. Sin embargo, este gobierno ha hecho exoneraciones tributarias que han beneficiado a los que tienen más, ¿verdad? Cuando se elimina la posibilidad de descontar dos puntos de IVA con el uso de las tarjetas de débito y de crédito. Cuando se hacen exoneraciones en el IAS y en el IRPF que benefician al 25% de las trabajadoras y de los jubilados y pensionistas que perciben más ingresos, pero no se contemplan a los que perciben menos. Entonces, también hay que tener políticas para tratar de priorizar a los que tienen menos y de esa manera sacarlo de la pobreza.